Audio libro. El ratoncito Pérez. Había una vez un ratoncito llamado Pepito Pérez. Era un pequeño ratoncito que vivía con su familia en un agujero de la pared de un edificio de la ciudad. El agujero no era muy grande pero era muy cómodo. Y allí no faltaba la comida. Vivía junto a una panadería. Por las noches él y su padre iban a coger harina y todo lo que encontraban para comer. Un día Pepito escuchó un gran alboroto en el piso de arriba. Y como ratón curioso que era trepó y trepó por las cañerías hasta llegar a la primera planta. Allí vio un montón de aparatos. Sillones, flores, cuadros. Parecía que alguien se iba a instalar allí. Al día siguiente Pepito volvió a subir a ver qué era todo aquelo. Y descubrió algo que le gustó muchísimo. En el piso de arriba habían puesto una clínica dental. A partir de entonces todos los días subía a mirar todo lo que hacía el doctor José M. Miraba y aprendía. Volvía a mirar y apuntaba todo lo que podía en una pequeña libreta de cartón. Después practicaba con su familia lo que sabía. A su madre le limpió muy bien los dientes. A su hermanita le curó un dolor de muelas con un poquito de medicina. Y así fue como el ratoncito Pérez se fue haciendo famoso. Venían ratones de todas partes para que los curara. Ratones de campo con una bolsita llena de comida para él. Ratones de ciudad con sombrero y bastón. Ratones pequeños, grandes, gordos, flacos. Todos querían que el ratoncito Pérez les arreglara la boca. Pero entonces empezaron a venir ratones ancianos, con un problema más grande. No tenían dientes y querían comer turrón. Nueces, almendras, y todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes. El ratoncito Pérez pensó y pensó cómo podía ayudar a estos ratones que confiaban en él. Y, como casi siempre que tenía una duda, subió a la clínica dental a mirar. Allí vio cómo el doctor José M. le ponía unos dientes estupendos a un anciano. Esos dientes no eran de personas. Los hacían en una gran fábrica para los dentistas. Pero esos dientes, eran enormes y no le servían a él para nada. Entonces, cuando ya se iba a ir a su casa sin encontrar la solución. Apareció en la clínica un niño con su mamá. El niño quería que el doctor le quitara un diente de leche para que le saliera rápido el diente. Fuerte y grande. El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo. El ratoncito Pérez encontró la solución. Iré a la casa de ese niño y le compraré el diente. Pensó, lo siguió por toda la ciudad y cuando por fin llegó a la casa. Se encontró con un enorme gato y no pudo entrar. El ratoncito Pérez esperó a que todos se durmieran y entonces entró a la habitación del niño. El niño se había dormido mirando y mirando su diente. Y lo había puesto debajo de su almohada. Al pobre ratoncito Pérez le costó mucho encontrar el diente. Pero al fin lo encontró y le dejó al niño un bonito regalo. A la mañana siguiente el niño vio el regalo y se puso contentísimo y se lo contó a todos sus amigos del colegio. Y a partir de ese día, todos los niños dejan sus dientes de leche debajo de la almohada. Y el ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio un bonito regalo. Fin. Gracias por escuchar este audiolibro con Sublime Dream. Suscríbete por favor. Adiós amigo y amiga nos vemos pronto con otro audiolibro. Saludos. Que tengas un lindo día.